Hoy solo estoy llorando lo que nunca imaginé Por creer en sus palabras, en sus mentiras piadosas Y al final ya vamos, razonando y penando Por la ausencia de su amor Con sus caricias graciosas y sus candorosos besos Me hizo creer que dañó su corazón Amor traicionero Que te has ido y me has dejado llorando Amor traicionero Que te has ido y me has dejado apetando Mis esperanzas fallidas, mis ilusiones destruidas Han pecado un fracaso más sin mi vivir Era una cantería, regreso a mi casa Pensando en que ahí me esperaba Mas no fue así Las flores que yo había comprado para regalarle Presidiendo sus partidas se habían marchitado Y no en mi memoria todos aquellos momentos Que habíamos juntos compartidos felices Ahora Ya no sería así Mi vida sería triste Estas veces serían frías Ella ya nunca volvería Amor traicionero Amor traicionero Que te has ido y me has dejado llorando Amor traicionero Que te has ido y me has dejado llorando Que te has ido y me has dejado apetando Mis esperanzas fallidas, mis ilusiones destruidas Han dejado un fracaso más sin mi vivir Amor traicionero Amor traicionero Que te has ido y me has dejado llorando Amor traicionero Amor traicionero Amor traicionero Que te has ido y me has dejado apetando Mis esperanzas fallidas, mis ilusiones destruidas Mis esperanzas fallidas, mis ilusiones destruidas Han dejado un fracaso más sin mi vivir Gracias.